Muy buenos días a todas y a todos los que en esta mañana nos acompañan con su presencia. Sean bienvenidos a la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, ICHEJA, y la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Canaco Servitur. A continuación, presentaremos a las autoridades que nos acompañan en la mesa de presidio. Nos honra con su presencia el licenciado Hugo Armando Porras Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Canaco Servitur. Damos la bienvenida al licenciado Gustavo Gómez Ordóñez, director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos. Saludamos al ingeniero Octavio Cortazar Ramos, secretario general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Tuxtla Gutiérrez. Nos honra con su presencia la maestra América Vanessa Hernández Gutiérrez, secretaria técnica del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos. Saludamos al licenciado José del Carmen Camacho Hernández, jefe de la unidad jurídica del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos. Y a quienes nos acompañan esta mañana, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Enseguida, escucharemos el mensaje a cargo del licenciado Hugo Armando Porras Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Tuxtla Gutiérrez. Muy buen día a todos. Bienvenidos a esta Canaco Tuxtla, la casa de todos los empresarios y comerciantes. Agradezco a todos ustedes los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy en este acto que para nosotros tiene una gran relevancia porque nos permite vincularnos con la educación. Saludo con mucho gusto al licenciado Gustavo Gómez Ordóñez, director general de Lecheca. Bienvenido, Gustavo, aquí tienes tu casa, estamos a la orden. Saludo también con mucho gusto a la maestra América Vanessa Hernández Gutiérrez, secretaria de Lecheca. Bienvenida. Al ingeniero Octavio Cortázar Ramos, secretario de Canaco Tuxtla. Octavio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al licenciado José del Carmen Camacho Hernández, jefe de la unidad jurídica de Lecheca. José, gracias por estar con nosotros. Como Canaco, tenemos un compromiso que hemos estado refrendando y hemos estado llevando a cabo, que es el promover la educación y la transferencia de conocimientos. Y en este caso con Lecheca vamos a promover los servicios de alfabetización. Esto es algo que va a beneficiar a todos nuestros trabajadores de las empresas. Vamos a poder lograr que terminen la primaria y la secundaria y que continúen sus estudios. Lo deseable es que cada uno de nosotros adquiera más conocimientos cada día. Nosotros proporcionaremos los espacios físicos para que Lecheca lleve a cabo las asesorías. Organizará las prácticas informativas para los asociados trabajadores y familiares. Gracias a este convenio se podrán formular las estrategias que inciden positivamente en la educación de adultos y jóvenes. Esto permitirá que Chiapas y Tuxtla sigan amazando la construcción del desarrollo. Esto es algo que para nosotros es toral. Desde que llegamos y nos tuvimos la fortuna de contar con la votación para poder servir en Canaco, hemos privilegiado el conocimiento y la transferencia de estos. Siempre hemos dicho que el conocimiento que no se transfiere no sirve para nada. Entonces buscamos privilegiar el conocimiento en nuestros comerciantes, en nuestros empresarios y en nuestros trabajadores. Y el día de hoy este convenio nos va a permitir darle beneficios a nuestros trabajadores que continúen creciendo, que continúen preparándose para que puedan adquirir mejores puestos y mejores salarios. Esto es una serie de convenios que están concatenados hoy con Incheja. Mañana tenemos convenios con el CONALEP, tenemos convenio con el CECIT de Chiapas, tenemos convenio con la Universidad Autónoma de Chiapas, estamos trabajando en un convenio de la Universidad Politécnica de tal manera que cubramos todo el espectro del conocimiento. Esta es la parte que nos va a ayudar y lo que nos va a sacar. El conocimiento es lo que nos permite avanzar y tener esa movilidad social que tanto buscamos. Sin eso no hay manera de crecer. Y el conocimiento, vuelvo a repetirles, es la base para construir el desarrollo de Tuxtla y de Chiapas. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. El trabajo que ustedes hacen es toral para nosotros. Ustedes nos ayudan a comunicar todo el trabajo que nosotros hacemos. Estamos muy agradecidos con ustedes. Esta es la casa de ustedes también cuando la requieran y necesiten algo. Aquí estamos a la orden. Y bueno, continuamos con el evento. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Agradecemos las palabras del licenciado Hugo Armando Pérez Porras, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Tuxtla Gutiérrez. En estos momentos damos paso a la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Chiapanejo de Educación para Jóvenes y Adultos y la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Tuxtla Gutiérrez. Gracias. A continuación, escuchemos las palabras del licenciado Gustavo Gómez Ordóñez, director general del Instituto Chiapanejo de Educación para Jóvenes y Adultos. Buenos días a todos. Es un gusto para el Instituto Chiapanejo de Educación para Jóvenes y Adultos estar con ustedes, agradecer la presencia de los medios de comunicación. Es muy importante para difundir lo que hace el Icheja, lo que hace el gobierno del Estado en pro de la educación de los chiapanecos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al licenciado Hugo Armando Porras, presidente de la Canaco y Servitur, por este importante convenio de colaboración que llevamos a cabo ahorita la firma, esta firma de convenio que nos va a permitir ayudar a la gente, a las personas que colaboran con la Canaco y que esto ayuda a reducir los índices de rezago educativo en el Estado de Chiapas, sin duda alguna. Agradecer también a nuestro amigo Octavio Cortazar por estar con nosotros. Mucho gusto encontrarnos acá de nueva cuenta. A mis compañeros, a la maestra América Vanessa, el licenciado jurídico del Icheja, José del Carmen, que se encuentran con nosotros haciéndonos el acompañamiento. Y decirles que el Instituto Chiapanejo, por instrucción de nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, ha estado promoviendo en todo el Estado de Chiapas nuestro servicio en las comunidades, en los pueblos, en las rancherías. Quiero decirles que el Icheja se encuentra en donde exista uno o dos adultos que quieran estudiar con nosotros, ahí estamos con nuestros asesores. El territorio Chiapanejo es un territorio bastante complejo. Tenemos, somos el, sin duda alguna, el tercer lugar después de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas también, ¿no? Los que lamentablemente tenemos el mayor rezago educativo. Y estoy hablando del sector de 15 años a más. No en un sector general de educación, sino del sector de 15 años a más. Que registra en Chiapas más de un millón ochocientas personas que se encuentran en condiciones de rezago educativo. Y que es preocupante, claro, la situación geográfica, la situación cultural, la situación económica, son factores que determinan esta gran cantidad de rezago educativo que nosotros tenemos. Pero quiero decirles también con satisfacción que a pesar de todos los problemas de traslado, de atención y demás, estamos nosotros atendiendo más del ochenta por ciento de la población en el estado de Chiapas. Porque además quiero decirles que tenemos un problema en Chiapas y creo que en otros estados. El problema de que nuestra gente se llama acostumbrado y nosotros tenemos que hacer un convencimiento haciendo uso de las técnicas de la psicología social para poder hacerle entender y comprender que la educación es un factor importante en la vida. Se ha traducido, decía alguien por allá, que la educación se ha convertido, se convirtió en una mercancía más en el mundo de la mercancía. Y eso, y la educación no puede ser así. La educación debe ser libre, debe ser de interés, debe ser adquirida con una motivación personal. En años anteriores se condicionó que las personas se estudiaron, condicionándolos con beneficios personales, como becas, como despensas, o equis, que al final de cuentas eran asuntos de carácter electoral, un condicionamiento. La educación no puede ser condicionada porque si se condiciona es adoctrinada. La educación no puede ser condicionada porque si se condiciona no fluye el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación, decía Freire, debe ser una educación humana. La educación es un derecho humano. Por lo tanto, la educación debe fluir desde el sentir, desde el querer hacerlo, desde el querer estudiar. Porque hemos caminado y se le dice a una persona que se inscriba con nosotros, sí, pero ¿qué vas a dar? ¿Verdad? ¿Qué hay? ¿Qué me va del gobierno para que yo estudie? No se ha comprendido que la educación es fundamental para el desarrollo personal y social. En la educación es fundamental. El almacenar conocimientos es una situación diferente al adquirir conocimientos. En Icheca estamos preocupados por cambiar las formas de educar. Decía Margarita Panza González, educar no significa mecanizar, sino que el sujeto a acción es sobre el objeto de estudio. Esto significa que el educando tiene que procurar desde el sentido, desde el querer educarse, procurar un aprendizaje significativo. Un aprendizaje, un aprendizaje como dice el artículo tercero, un aprendizaje que sea creativo. Un aprendizaje que sea analítico, pero yo me quedaría más con lo creativo. Pero esos son los complejos que tenemos nosotros en Chiapas, los problemas que tenemos en Chiapas. Tenemos sectores ya focalizados para la atención, pero no hay veces que no podemos nosotros convencer. Y por eso estos convenios nos ayudan mucho, porque en este caso con la Canaco, es atender a las personas que ustedes tienen y que hagan con conocimiento lo que saben. Los conocimientos empíricos tienen que pasar por el filtro de la metodología para que puedan ser conocimientos científicos. Entonces, yo siento que a nosotros nos da mucho gusto, mucho gusto, porque desde la llegada que el señor gobernador llegó a ser nuestro gobernador, ha estado preocupado por la educación de los adultos, nos ha instruido caminar en todo Chiapas, en todo Chiapas, pero siempre procuramos nosotros que los convenios que hacemos sean convenios funcionales, y eso sí, nosotros vamos a poner un enlace, tenemos un enlace directamente con la Canaco, para que sea funcional, que no sea nada más un convenio de fotos, un convenio, llamémosle, que ahorita se firmó y luego se nos olvidó. No, tiene que ser funcional, tenemos que hacer que este convenio se mantenga activo. El compromiso de Licheja es la automatización con el sistema de todos los que se inscriban con nosotros. Quiero decirles a los medios de comunicación y a todo Chiapas que todos los trámites que se hacen en Licheja son gratuitos, completamente gratuitos. Se les da cada uno los paquetes de módulos, nosotros llamamos módulos los libros, desde la palabra hasta ecuaciones matemáticas avanzadas, todo es gratuito. Ningún trámite es para que no nos sorprendan. Entonces, yo creo que podemos hacer mucho con este convenio y quiero decirles que les agradezco mucho, mucho que estemos contribuyendo para abatir el rezago educativo en Chiapas, en Tuxtla, aunque es una ciudad, es una ciudad desarrollada, llamémosle, en comparación con los pueblos. También tenemos índices bastantes importantes de rezago educativo y es importante que el Instituto Chiapaneco se meten esos temas de manera directa. Quiero decirles que tenemos un programa también que se llama 10-14. Ahí puede ser a hijos de trabajadores que dejaron de estudiar de lo que están en edad de 10 a 14 años. Pueden terminar su primaria con nosotros o su secundaria también con nosotros, aunque no sean mayores de edad. Aquellas personas que no terminaron su educación primaria, que quedaron en tercero, cuarto, quinto y sexto, con un solo examen, que es un examen de diagnóstico para, ahora sí que para verificar el conocimiento que tiene, puede adquirir su certificado de primaria, al igual que secundaria, que no haya culminado, que se quedó el primero, segundo o no terminó el tercero, con un solo examen puede adquirir su certificado de secundaria. Y si no pasa el examen, entonces ya nosotros lo ubicamos en el módulo que le corresponde y a partir de ahí se le dan las asesorías para que sin problema obtenga su certificado. Pero me dio mucho gusto, en nombre del gobernador del estado, el doctor Rutilio, les mandamos un fuerte abrazo a toda la ciudadanía y los trabajadores de Canaco, bienvenidos a esta institución que nosotros estaremos atentos y prestos para darles el acompañamiento correcto. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del director general del Instituto Chapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, el licenciado Gustavo Gómez Otornes. En nombre del Instituto Chapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos y la Canaco Servitur, les damos las gracias y que tengan muy buen día. Invitamos a los medios de comunicación a que tomen sus lugares para tomar la fotografía oficial y a los titulares a ponerse de pie y acompañantes para la fotografía.